Segúrate que me tuvo ahí desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde posando. Te lo juro que ahorita no siento el cuello. Me llega una amiguita, ahorita se iría posando con ella ahí. O sea, no para la vieja. Pero bueno, llegó la amiguita y... Cash. Ah, sí. Vinieron efectivo, tolarucos. Bien, ¿y qué más? Tiene una lista en donde anota todas las entradas. ¿Te pude echar un ojo? Ah, la caja fuerte. Caja fuerte como la de todas las casas, fácil, no hay bronca. Ah, no hay guardias en el edificio, no hay seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no hay bronca, ¿no? Ah, tiene una pistolita. No, calibre 25. Bueno, pero te la vas a trabajar, ¿no? No puede ser problema. Bueno, ¿cuál es el problema? Es como, ¿cuál? Es medio obsesiva, ¿eh? Esta sí es medio dificilón. Por favor, no se ríes muy serias. Ay, pero a ti, Manuel, ¿quién se te resiste? Bueno, vamos a tratar. A estas alturas del partido, me extraña. Bueno, la vamos a tratar, pero sí está difícil la vieja. Pero va a salir bien. No. ¿Qué, qué, qué, qué haces ahí? Nada. Perdón, no, no pude evitar verla. Mil disculpas. ¿Quieres voltearte, por favor? Gracias. Bueno, sí, pero qué escándalo, Dios mío. Usted me ve desnudo todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no es lo mismo. No es lo mismo. ¡Voltearte! ¿Puedo hacer un comentario nada más? Tiene un cuerpo muy lindo. Allá. A tu lugar, sí. Ajá, ajá. No, perito. No. ¿Quieres descansar? Solamente si descansa usted conmigo. Ah. Si me va a poder seguir pintando y eso, y no va a ser caso, no. Vaya, va muy avanzado. Así es. Perdón. Me tome la libertad. Ay, no debiste hacer eso. Pero quise. Veamos, pues. Don Manuel. Espero que le guste. Jade Rosa. El mismo. Está lindísimo. Los veo por todas partes y supuse que... ¿Se lo puedo poner? Sí, hazlo. Eso es. Ya está. ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Nunca hizo autorretrato? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Pintores que no están a su altura han hecho autorretrato. Y con ese rostro, por Dios. ¿Me da una oportunidad? ¿Eh? Líneas muy definidas. Rostro con... firmeza. Mentón... ¿Sincero? Eh... ¿Ojos? ¿Melancólicos? ¿Tristes? ¿Tro con una gran dorsura? ¿Qué tal voy? La boca. La boca nos dice tantas cosas. La boca... ... ¡Porque! ¿Qué me avientas? Perdón, este... Esto es un error. ¿Error de quién? Está mal, está mal. ¿Qué está mal? Manuel. Perdóname, disculpa. ¿A dónde vas? Esto es ridículo. Perdóname, don't... Perdóname, don't... Gracias.